Voy a compartir una foto de mi Ego Waffle cuando esté listo. Qué curioso, porque yo voy a compartir una foto de mi Ego Waffle cuando esté listo. No, mi Ego. No, mi Ego. Mi Ego. Hola, o sea, deja un mensaje. Sé que estás ahí, jovencita. Te veo. Deja mi Ego. Algunas cosas son demasiado deliciosas para compartir. Doraditos y crujientes, calientitos y esponjosos. Ego Waffles. ¡Luego mi Ego! ¡Gracias!